Más de 10.000 son los recuperados, 31%, la letalidad 2.6% y más de 5.000 test por millón de habitantes. De los 1.208 nuevos casos en el día de ayer, como viene sucediendo en los últimos tiempos, 93% son correspondientes al área metropolitana de Buenos Aires. Ese porcentaje de positividad promedio de 16.27%, cuando lo desagregamos al día de ayer, llega al 29%, 47% Cava, 30% AMBA, 11.6% en el resto del país. No tenemos nuevas áreas de transmisión comunitaria en el país, sí tenemos casos en nuevos departamentos y conglomerados de casos en diferentes departamentos.